Ahora para todos ustedes Internacionales Conejos Mi amigo Rudy Soy la Rudy Todos los besos a mi amigo Rudy De Internacionales Conejos Amigos de Melamonía Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos los gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos los gocen bailando Como la quieras bailar Pero báinala como la quieras gozar Como la quieras bailar Pero báinala como la quieras gozar Cumbia caliente para amanecerse Para amanecer bailando Cumbia caliente para amanecerse Para amanecer bailando Para mi amor Cumbia caliente para amanecerse Para amanecer bailando contigo Cumbia caliente para amanecerse Cumbia caliente para amanecerse a la guapa Mayrita Saludos Bienvenidas a mi amigo Carlitos Juan Carlitos y sus novias Mi amigo Checha Mi amigo Basilio Cumbia caliente para amanecerse a la guapa Mayrita 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 Con bien caliente para amanecerse Para amanecer bailando bien calado Con bien caliente para amanecerse Para amanecer bailando pa' mi lado Con bien caliente para amanecerse Para amanecer bailando contigo Con bien caliente para amanecerse Llenándote de besos y abracitos Y ya llegó el cochiloco Internacional Corazón La Fispa Fuerza Bueno, se vale bailar, se vale disfrutar Invite a su novia, a su esposa A su amiga, a su amante A su vecina Es de Abina del Hortureroyo 23 Para complacer a checha Eso Internacional Corazón, otra vez Bueno, Rudy Jejejejejejejejejejejejejejejejeje A mis hermanos en Atlanta, Georgia Hermano Tiochic Jejeva Aguayo Carica noche Aguacilio Zapeta El disco friañero con su esposa Esto Aprovecho Gracias Gracias Carnitos Y sus novias Rica noche Delicioso frio Which da ¿Qué vautres? Que vive los banderos ¿Por qué? Me estoy calentando Vamos a bailar todos Estaba yo tranquilamente, caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemó a mí Me dijo que te vi tus ojos y sentí la quemazón Y subí al mismo rojo poniéndolo en el de mi corazón Y sintonizó de pulsión y te va a llamar la atención ¿Quién está mirando? ¿Quién está su incendio? ¿Quién está quemando? ¿Quién está muriendo? ¿Quién está mirando? ¿Quién está su incendio? ¿Quién está quemando? ¿Quién está muriendo? ¡Fuego! 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 ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Fuego! Una tana me mire más, mira que me cansamos ¡Ay! ¡Fuego! 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 ¡Fuego Que me quedo con menos, que me quedo con menos, que me quedo con menos Que me quedo con menos, que me quedo con menos, que me quedo con menos Bienvenidos mis amigos, los vienen de la capital de Guatemala y los vienen de San Pedro San Marcos, óscala Amigos de San Miguel Dueñas Música Música Algo muy especial, eso, vamos a ver pasar la procesión y esto corre a cargo de mi gran amigo, Rafa Gutiérrez Música Decían nuestros abuelos Mostrémonos pues, para dar gracias Pues lo que dar gracias, es un principio de abundancia Música Y se le agradece al patrón Música Por las múltiples y copiosas bendiciones recibidas Música Agradecerle también A los colaboradores A cada uno de los hermanos Quienes radicados en la Unión Americana No olvidan No olvidan No olvidan Este bello lugar que los ha visto Nacer Crecer Formarse Y un día Y un día Y un día Partir de esta tierra Música Con un solo propósito Poder brindarle Un mejor mañana a su descendencia Música Música Y hoy 12 En julio del año 2021 Sintámonos henchidos de esperanza, de fe y amor Bajo la sombra del árbol de la vida Y compartamos una misma fe Música Porque ahí le digo Música Jesús A Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Una Santa Católica Y apostólica En el apostolado que realizan cada uno de los diferentes Hermanos Hermanos Al prestar el servicio En las distintas pastorales Y ministerios Lo hacen Por fe Por amor Por eso hoy Al contemplar A el santo que ha sido reconocido por la iglesia católica Como el más milagroso de todos Como el más milagroso de todos Traigamos pues nuestros corazones Música Y ofrendemos Definitivamente Ofrendemos Nuestro ser Hoy Le agradecemos a cada uno de los que nos acompaña El ser testigos de este acontecimiento especial A maravillosos Doce días Doce días Del mes De junio del año dos mil veintiuno Con el agradecimiento sincero Con el agradecimiento sincero Para el señor presidente Para el señor vicepresidente y todos los que conforman junta directiva El agradecimiento sincero El agradecimiento sincero Para todos Pero especial para Antonio Juárez Tui Rafael Galel Hernández Julio Francisco Juárez Tui Sebastián Mejía Hernández Y a todos sus compañeros Radicados en la Unión Americana Hoy Hoy Y no es porque estén derramando las lágrimas por tristeza Sino que se escapan Esas lágrimas En un gotero de recuerdos Que se han acumulado Tras los años De haber partido de esta tierra Aquellos senderos que conocieron Que eran Precisamente Acostos Y de tierra Hoy Se han conformado precisamente En calles Adopinadas O pavimentadas O empedradas Sin embargo en ningún momento Y bajo ninguna circunstancia Han olvidado A los suyos Han olvidado esa herencia ancestral En la que definitivamente se pone de manifiesto El recuerdo divino El recuerdo hermoso De cuando los padres o abuelos Los llevaban a la iglesia Tomados siempre de la mano Que le decían a ellos Hijo de mi corazón Hijo de mi alma Siempre hay que tener fe Y esperanza Que si en determinado momento Haya dolor Hemos gracias Hemos gracias Que si en determinado tiempo Haya carencia Hemos gracias Que si haya enfermedad También Hemos gracias Que si hay pérdida de trabajo También Hemos gracias Hemos gracias Porque nuestro dios Nos ha enviado a esta tierra Con un solo propósito Que tengamos la capacidad De poder corresponder El sacrificio que el Hizo por amor Hacia nosotros Hacia nosotros En la cruz Así como San Antonio de Pagua Quien predicaba Al verbo encarnado Y recorría distintas ciudades Fue amenazado de muerte Sin embargo Él estuvo dispuesto A entregar su vida Por amor Hacia nuestro Redentor Pudo ser mártir Pero no lo fue Que dedicó su vida Para poder formar Y llevar El mensaje de esperanza Y la buena nueva Maravillosos quince años Habían transcurrido Cuando él Empezó a servir Entregó su ser Su vida Por amor A nosotros Ocurrieron distintos Milagros Los cuales Hoy los recordamos Que los revivimos Pues él Tuvo la alta Responsabilidad De poder convertirse En juez Dorado y verdura Al decirle A aquel hijo Que había pateado A su progenitora Que esa pierna Con que le había causado Dolor a su madre Se la tenía que cercenar A cenar Cumpliendo esa Esa petición Fue precisamente San Antonio de Pado A quien tomó en sus manos Y unió Una vez más A ese hermano nuestro Entonces Hoy más que nunca Tras la situación Y condición Que nos ha cambiado La vida Debemos de tener Fe Debemos de tener Esperanza En que en el doctor De doctores El Rey El Rey de Reyes Va a reincorporar Al hermano que ha caído Al hermano que está desempleado Al hermano que está hoy enfermo Porque sus promesas Las hemos decristalizar Con nuestros ojos Una y mil gracias Una y mil gracias A todos Y cada uno de ustedes Por compartir Esta fe El agradecimiento sincero Al señor presidente de la sociedad Don Cristóbal Alfonso Juárez Tui Sociedad Antoniense Que en el año dos mil veintiuno Presenta Estos Zones Como un homenaje Bien merecido Para el patrón De Aldea Palmora San Andrés Chacul Cotonicapan, Guatemala Centroamérica Y oh Respetables hermanos Quisiera tomarme el atreviviendo De pedirles a ustedes Que podamos Brindarle fuertes aplausos A nuestro patrón San Antonio de Padua La sociedad de comerciantes y tejedores De los parajes Quisejama El 12 de junio Presentan su quema de torito Amanizado por Marimba Orquesta Lira Tropical En la casa del señor presidente Don Francisco Cuch Chiroi Por ahí mil gracias A ellos por el respaldo que vindan Para esa realidad Hace acto de presencia también El señor alcalde Municipal Profesor Ricardo Chang Quien dirige Unas palabras Para la concurrencia Que hoy nos acompaña Señor alcalde Bienvenido Muy buenas noches Pueblo de Palomora Buenas noches A los señores de la sociedad Antonienzo A la sociedad Les traemos un saludo muy cordial De parte de la municipalidad Que agradecemos infinitamente Por la invitación que nos hicieron Ser parte de esta celebración Como consejo municipal Venimos a saludarles Y desearles muchas bendiciones Durante estas actividades De fiesta De la comunidad de Palomora Que Dios les bendiga Grandemente Nos alegramos verles Que gozan de salud Gracias a Dios Y aquí el consejo municipal Venimos a saludarles Y compartir un momento especial Con nuestro amigo Don Sebastián Juárez A Don Sebastián Quirino A todos los integrantes Del comité Pues les deseamos Muchas bendiciones Y muchos éxitos este día ¡Feliz Feria! ¡Y Dios les bendiga! ¡Feliz Feria! ¡Feliz Feria! ¡Feliz Feria! ¡Feliz Feria! ¡Feliz Feria! そんな Kyle ¡Feliz Feria! 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 E Feliz Feria! oficial Empezれて Empezate E fíjicos Inverter Canarias donde el surco húmedo se abre con la semilla de las primeras lluvias de este maravilloso año. Guatemala, patria nuestra, que estás en el taller del carpintero del barrio, o del zapatero Rebendón, o en la tienda de la esquina, o también en la oficina de la autoridad del pueblo, que está tapizada con almanaques viejos. Guatemala, tú estás en el hogar de aquella comadrona o curandera que trata la tos de los ancianos y el mal de ojo de los pequeños. Guatemala, tú estás en los hombres y mujeres de Palomora que trabajan desde que el gallo canta hasta que la luna aparece tras los cerros y se apuesta a dormir bajo este inmenso cielo que promete estar tachonado de estrellas. ¡Feliz fiesta dedicada a San Antonio de Paua! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Primeramente, le agradecemos a Dios, a nuestra patrón y de esta aldea de Palomora. Estamos en buenas saludos a todos. Público presente en esta hermosa noche, al señor alcalde municipal, a los directivos Antonio Sadoso de Junio. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. El esfuerzo año con año que está celebrando al patrón San Antonio de Paua. Saludos para todos. Público presente, nosotros como Consejo Municipal estamos muy felices felicitarlos, felicitarlos a los que están presentes. Les deseamos un feliz feria de este año 2021. El año pasado nos celebraron, pero ahora gracias a Dios disfrútenlo. Gózale estos tres días de descanso. 12, 13, 14 de junio. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Saludos para todos los comerciantes, los vendedores de rosques, los vendedores de manillas, los vendedores de churrascos, de licuado, todos los que nos visitaron en esta aldea de Palomora. Les deseamos un éxito, una bendición de Dios para cada uno de ustedes. Yo me siento muy honradamente saludar a mis paisanos de Palomora. por eso estamos muy felices con el señor Alcalde Municipal, un alcalde que sí estamos trabajando conjunto. A mi compañero del consejo estamos muy felices a los empleados municipales, la Policía de Tránsito Municipal está con nosotros que nos acompañe en esta noche. Feliz feria y un feliz noche. Disfruten este momento y la bendición de Dios sea con ustedes en esta noche. Felicitaciones a los grupos conejos que Dios los bendiga. Solamente está en Palomora. Solamente bendición a cada uno de ustedes. Felicitaciones. que amas con feliz feria. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. El aplauso cariñoso para nuestro santo patrono San Antonio de Padua que se escuche por favor. Pero fuerte fuerte a él nuestra honra y la gloria en este momento. bienvenido a todo mundo. Agradecemos al amadísimo creador por la oportunidad de vida que nos presenta en este momento y de poder compartir con cada uno de ustedes. En esta noche tan especial queremos agradecer a nuestros colaboradores que año con año han aportado con nuestra asociación. Para ellos nuestro abrazo fuerte y fraternal y el aplauso cariñoso del público presente. Por favor que se escuche. De igual manera queremos agradecer la presencia de nuestro alcalde municipal profesor Ricardo Chan de su corporación y que gustazo enorme de poder compartir con el amigo Rafael Gutiérrez. Bienvenido a la tierra de Palomora la tierra que te enamora. Bienvenido placer enorme. Como de igual manera queremos saludar a miembros de nuestra asociación antoniense radicados en la unión americana a nuestro presidente Cristóbal Alfonso Juárez Tui como también a Francisco Juárez Tui y a Sebastián Mejía y a los miembros de la corporación a don Sebastián que es quien está enfrente de toda esta asociación que nos guía nos encamina el aplauso cariñoso por favor. ruego a los maestros de la música a los internacionales conejos de complacernos con las mañanitas a San Antonio de Padua porque para asociación antoniense más que un honor es un placer de rendirle homenaje a nuestro santo patrono y sin más preámbulos bienvenidos y bienvenidas desde el valle de la esmeralda San Pedro Sacatepeque San Marcos internacionales conejos bienvenidos y buena noche de la esmeralda para poder con placer el excelente gusto musical del presidente Alfonso Juárez allá en Nueva York los internacionales conejos nos van a presentar el Nortirroyo número 10 y número 28 en el aplauso para los inter conejos claro que sí claro que sí vamos a continuar con la música suplicamos para complacer a la asociación complacernos con el Nortirroyo número 1 por favor para complacer a todos espero que lo disfruten a lo grande la invitación a la pista de baile bienvenidos claro que sí vamos a complacer con esto saludos a amigo Diego Tistoc bienvenidos a Gary y toda su familia amigo de Chagún bienvenidos bueno para Agustín Tistoc saludos especiales de parte de Juanito de los hermanos Tistoc de acá de Palomora saludos especiales vamos a complacer a Ubaldo Ubaldo Mejía y a todos los amigos de la directiva y esto para que baile también para todos ustedes bienvenidos saludos saludos Sigiro la superchiva eso eso vamos a complacer con eso entonces dice así internacionales conejos ahora amigo Diego Tistoc más conocido como el cuque ahora que me encuentro lejos de la tierra en que nací ay de mis padres queridos cuando han sufrido por ti pobrecidad de mi madre cuantos consejos me dio con lágrimas en sus ojos sus bendiciones me dio ya no llores madrecita yo sé que te amo sufrir déjame rimar mi suerte voy buscando por venir cuando llegué saqué el vestido y corriendo fui a buscarte con la emoción de la sorpresa equiparte sentí morirme cuando ya no te encontraré que tiempo fui pues mientras yo luchaba para darte todo borrándote tú hacías las cosas a tu modo haciendo a un lado lo que un día te ofrecí y para qué si no te acuerdo tú ya estás en otro brazo y al ver que toda mi aventura fue un fracaso sé que me llanto en el vestido y lo tiré y para qué me quedo aquí todo perdido y destrozado hoy se repite el regreso desde alambrado se me acabó la fuerza de la mano izquierda voy a dejarte el mundo para ti solita como al caballo blanco le son de la rienda a ti también te suelto y te llevas ahorita que cuando cinco metros en amor bonito lo tenías conmigo vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo vas a sentir que lloras sin poder ni siquiera derramar tu llanto y hasta querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto que quisiste tanto ¿y qué quieres tanto? Otra vez con esa cara de persona arrepentida otra vez con chingándome la vida diciendo que maduraste y siendo que no logras olvidarme diciendo que quieres volver conmigo y yo digo que ya no me chingues la vida déjame vivir si te dije que nunca volvería lo voy a cumplir ya no me chingues la vida porque a mí se me olvida pronto una persona que me hace llorar ya no me chingues la vida porque a mí se me olvida pronto una persona que mientras toma ya no me chingues la vida porque a mí se me olvida pronto una persona pronto una persona que me hace llorar es que se me olvida que se me olvida Por Sudamérica, Centro y México también A él le llamaron el Coyo de Veloz Pero una vez que mi nación quiso agarrarlo Como Coyo de Veloz él se corrió Gracias a Dios ninguno pudo alcanzarlo Pero una mala su pierna atravesó Coyo de Cojo, así le dicen a él por su caminar Coyo de Cojo, así le dicen ahora por su riliguanza ¡Hola! ¡Joder! Fernando López y Juan Hernández de Chiva. A los amigos de Olitepeque, de Unión y Dinamismo, vamos a conocer ahí a Checha, a todos los que nos cuidan este Nortirroyo número 23. Y ya saben, se van a seguir bailando la noche de ustedes. Complaciendo entonces. Ya viene el 14 para complacer al famoso Cuque. ¿Dónde está el Garry? Que no lo veo. ¡Garry! ¡Internacionales! ¡Gonejón! ¡Para mi amigo Checha! ¡El Sabocena! ¡Y Carlos! ¡El Lentepeque! ¡Para mi amigo Cristóbal Vieja y Juanito Vieja! ¡Bastante, Georgia! Ahora sí es imposible ¡Gracias! 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 Fuiste mucho, muy feliz Fuerzo, muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría ¿Cómo ya no fui a caer? Te relleva la tristeza, la gracia que torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo te voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios El 24 de junio en Melodia de San Juan Un baile se celebraba en el pueblo de Atitlán Mijaila desde temprano sonriendo le dice a Juan Hoy voy a encendiar de tu santo al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se te amargue la función Mira Mijaila que te hablo no le hagas mucho calor Que ya me estoy en la mano de echarme al plato así Llegó Mijaila primero se puso luego a bailar Se encontro de compañero al negro rival de Juan Pero qué historia Pero qué historia Amigo de la cariñosa TV Canal 99 Amigo de Independencia Radio Para Susan A los amigos de Salcaja De Salca Whisky Y a los amigos de Banadería Doña Anita Dere de San Juan Y a los amigos de Abbot Fretencia Radio Tus ojos son de colimia Hay como me aletean Tus labios son de colimia Son tus perfumes de mujer Con que me sublibean Con que me sublibean Son tus perfumes de mujer Tus pechos calderos de miel Hay como me aletean Tus pechos calderos de miel Son tus perfumes de mujer Con que me sublibean Con que me sublibean Son tus perfumes de mujer Darosa Freya Hernández En sintonía de Independencia Radio Internacionales Conejos Cuando al panteón ya me lleven No quiero el llanto de nadie Solo que me está encantando Lo que aunque más me agrade El luto lleva en la adentro Teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo ando me robando Por eso quiero el llanto de nadie Por eso quiero que lleven Con los colegios cantando Y yo lo ando me llanto de nadie Y yo lo ando me llanto de nadie Bien Y si al correr de los años Y si al correr de los años Y tu cabeza maldolada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Deja que las iniciales Y aquella cruz olvidada Junte en la tierra y no olvide Que el que mere ya no es nada Tengo una novia grandota y muy bonita Tiene las piernas muy hechas para atrás Todo que grita cuando anda caminando Linda charrita la quiero acompañar Tiene un vasito muy raro pero lindo Su bellas piernas no las puede juntar Por eso todos te gritan si te encuentran Linda charrita la quiero acompañar No te merezco que tenga piernas chuecas Tiene graciosa y tan chula como el mar Yo te suplico que aunque no sea yo charro Que nos casemos pa' poderte besar Ay charrita, y ahí te voy grata Amigos de San Andrés Chagul de Olíntepeque Saludos amigos de Fuego Radio GT Señal Internacional Amigos de San Andrés Chagul de Olíntepeque Amigos de San Andrés Chagul de Olíntepeque Amigos de San Andrés Chagul de Olíntepeque Saludos de San Andrés Chagul de San Andrés Chagul de Olíntepeque Y ya se fue Interaccional Saludos a la Costa Blanca El cantante Perlo Resintonía Allá en Max Rowlet Oye mujer Lo que has logrado en mi Toda explicación Me uno a la emoción Que sucede Oye mujer Me has conquistado Niño Ni como decir Lo mía de por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Te siento enloqueciendo Jodícate entre mis brazos Y no más No más Yo solo quiero darte un beso De todo el mundo Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y pues no me lo dieron Yo empezamos con ti Y soy nada Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Decirte enloqueciendo Jodícate entre mis brazos Y no más Decirte enloqueciendo Jodícate enloqueciendo Jodícate entre mis brazos Y ya No más Saludos al gallo de oro El conquistador de corazones Al sapo Al orezo Cuaca Giatas Alex Visualizando crucero estéreo HG Internacional Jodícate enloquece Debí llegar Y acercaste a mí Y hiciste suspirar Yo fui a ti Tan tierna bebé Me hiciste suspirar Oh 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 No pares no Ese bebé Quédate junto a mí No pares no Tan tierno mi amor Quiero estar junto a ti Más cerca de él Con ese tono Que no soy Oh 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 Así soy Suave sí Fiel no soy Así soy Suave sí Fiel no soy No pares no Ese bebé Quédate junto a mí Oh oh No, 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 no Tú no caminas También hay amor Me sticking a mi amor Quédate junto a ti . Así soy, suavecí, tierno soy Así soy, suavecí, tierno soy Buenas saludos a la sociedad, del niño de la Santa Cruz, último día de mayo del barrio Chucumbán, San Andrés, Xecún, Internacionales Conejos, dice, en concierto Queremos verlos bailar a todos, bienvenidos mis amigos, la noche especial, noche perfecta, en cositas, saludos, que nos ven allá en Estados Unidos Internacionales Conejos, y la misma fuerza Dale mi compadre Rodi, saludos mi compadre Y ahí entra muchachita consentida Recordando viejos tiempos Salud a don Juan Macario, patrocinador de los Incomparables Salud a don Juan Macario, patrocinador de los Incomparables Y eres como una mariposa Buena si te posadas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Rampa que tú matas pero no liberas Sigo muriendo, prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva en Jesús Mariposa no regresó Ay, mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regresó contigo Ay, mi mariposa de amor Mi mariposa de amor No caña más junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vente de flor en flor Seduciendo a los vistiblos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas Lo que es dolor Mariposa traicionera Me pelaste Y no regresaste Y se fue para el PT Allá se quedó Oye, Mayra, traicionera Ay, mujer Como haces año Pasan los minutos Los cuales si fueran años Miren estos sedos Me están matando Ay, mujer Qué fácil es Abre tus alitas Miren los de colores Donde se posan Tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva en Jesús Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya lo regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor No caña más junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 hay dolor Dios te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Otra vez Y otra vez Amigos de Nimasac Saludos Internacionales Conejos Otra vez Oye, Mami A moverlo A moverlo A moverlo A moverlo A moverlo A moverlo A, 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 a A, a, a A, a, a De vez en diario hay que pegarle a la mujer ¿Para qué? Para que se más ¿Quién es el hombre? Las hembras quieren adueñarse del poder Y que nos manden No tiene nombre La hembra anda muy pegado al pantalón Al maridito no trague frito Por eso a ti a no hay que atinarle un desconto Hasta que tira Y a mamacito Por si a mi gato no le peguen a patatas Hay que pegarles con la vuelta del amor Hay que dejarlas un poquito de esto y ya más Hay que pegarles en el mero corazón Chiquitita 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 Para el amor de mi vida El tiempo va a sanar Y no te puedo Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y a un quebranto de olvido Y a un quebranto de olvido Cada día me extraña Las noches Siénteme A gran gran A veces estoy a punto De irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Y como dice el público Si No hay público Yo como te recuerdo Y en mis manos de reloj Le pido a Dios Que vuelvas prietita Chiquitita Y esta sí se lo sabe Para Pedrito Para Pedrito Tampoco Ya está cerrada Con tres candados Y remachada La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder a mí Detenerme Internacionales Conejos Amigos de Producciones Torres Saludos Y se soltaron Los toros La pechuga La don Basilio Zapeto El Chivalán Y esto también Para Cristóbal Juanito Y Francisco Patrocinadores De Ulises A Diego El Pantamba La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Sus hojas eran verdes Y ya son amarillas Parece que comprende Que yo estoy sin mirar La rama del mesquite Igual que yo se muere Amor Si algún día vuelves Me vas A visitar Al panteón De los enamorados Pero sobre mi trompa No vayas a llorar Buenas noches Mi vida Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Temprano La cosa es Llegar Vale más tarde Que nunca Ya agrade Sea el cielo Que alcance A llegar Y por qué tal Y por qué tal Puntita Puntita Pues como es Esperabas Que llega Traigo No quise espantar No quise espantar El sueño Y fue lo primero Que se me ocurrió La historia La historia La historia de muchos Y la realidad de pocos Así Al conocido Pachón Allá en San Marcos La laguna Voy a adelantar Señores De la vida Y los amores De un mexicano Que una mañana de mayo Se mató en su piel El caballo Y su pueblo Dejó Si un caballo Era de pinto El nombre De él Era Cacinto Eres de Dao Y tirada En la frontera Porque sueño De una güera El sena Moro De un saballo Sin mordañas Con agribillo Y con maña Siempre Con Vino De un hombre Engoñé A las tripas A la de Los taboninos Se llegó Era un gran macho Mexicano Era un gran macho Sí, señor Nunca se le cayó La mano Fue que sí Que no Que sí Que no Que la pere De la Sañeron De San Y Cid Fracé En En Tijuana Perían Las llantas Del canto Reflentan De hierba Mala Era Emilio Marela 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 De acá de Palomora Sí, señor Y los castillos de Salga De Xela Un rengo Un rengo De corazón Un rengo Un rengo Llevaban Para cambiar Los portón Marela 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 De caminos De caminos Que me alcancen De Los muros Recuerdos Solo recuerdos Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos De un calor Y en la tarde Y en la tarde tan herida Por haber besado monedas Me robaste ¡Qué cosa! Ocho guiete Luego vino el tiempo de agua Ya ni supe donde andaba Y todito Se acabó Para el colmo de mi muerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente ¡Qué pasó compadre! ¡Cayó! El puente roto Ella murió A su cariño Que se arrabó Así me nace A mi corazón Hecho pelazo Por tu traición Internacionales Conejos La misma fuerza Ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Innovamos Ya volvemos Innovamos Innovamos A descansar Vamos a un breve descanso Pero por acá tengo un servicio social Se perdió un teléfono en el área de la rueda Dice